Los proyectos ejecutivos por parte del arquitecto que tenía a su cargo la obra y se tomó la decisión en primer lugar porque se hizo una revisión del proyecto así como de los proyectos en los que se estaba participando la compañía que lo está haciendo y como bueno, pues como es una gran responsabilidad, este es un edificio, es una obra muy muy grande, de gran magnitud se tomó la decisión de tenerlo, de volver a empezar pues en las próximas semanas ya que se tengan hechas las modificaciones, creemos que se va a cambiar el proyecto y es más importante hacer un proyecto adecuado a las necesidades de Juárez que venga a ser una solución para Juárez y no que sea un proyecto que nos va a causar más problemas y que no vamos a poder mantener después o que no lo podemos rentar porque es demasiado grande o porque no tiene el suficiente estacionamiento. Sabemos que bueno, pues es una desgracia que se haya detenido, pero es más importante hacer un proyecto ya vimos pues la rodadora, se tardó nueve años, pero es un museo del que estamos todos tan orgullosos y queremos que nos pase lo mismo con el centro de convenciones, no vamos a poder competir en un mercado como es en México, hay 72 centros de convenciones, en Estados Unidos 5 mil no podemos competir con un proyecto que pues...